Estamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Analizando estos días los 10 mandamientos para ser positivo. 1. Autoestima. 2. Proactividad. 3. Voluntad. 4. Fijación de objetivos. Hombre, si no escuchó, he hecho tres informes con esto. Pero si no los escuchó, puede ir a mi canal de YouTube y allá los puede ver. Todo lo que grabo para Melodía Estéreo lo subo a mi canal de YouTube. En esta alianza Melodía Estéreo Germán Díaz Sosa. Búsquelos en el canal. Búsquelos en el canal de YouTube. Entonces decíamos que los 10 mandamientos para ser positivo. Autoestima, proactividad, voluntad, fijación de objetivos, equidad, emoción, comprensión. Y hablamos de la dimensión física. Y en la dimensión física, ¿qué enseñamos? Que hay que cuidar bien la salud a través de excelente nutrición, descanso, ejercicio y sana recreación. Número 9. Dimensión mental. Dimensión mental. Pensando siempre alegre y positivamente. Alimentando con optimismo la mente. Entonces lo que dice este texto, este escrito, esta investigación científica, a propósito de la dimensión mental, es que hay que pensar siempre alegre y positivamente. Bueno, puede que no todo el tiempo, pero entre más logre prolongar los espacios, donde piensa alegre y positivamente mejor. Y también recomienda alimentar con optimismo la mente. Alimente con optimismo la mente. Yo ya lo he dicho, pero lo repito. Yo no conozco a nadie que haya conseguido el éxito siendo permanentemente negativo y pesimista. Si usted permanentemente es negativo y pesimista, no va a conseguir el éxito. 10. La dimensión espiritual. Dimensión espiritual. Buscando la paz interior a través de un maravilloso entusiasmo de vivir y de amar. Dimensión espiritual. Buscando la paz interior a través de un maravilloso entusiasmo de vivir y de amar. Hay una cosa que es absolutamente fundamental. Entre más paz interior tenga, mejor. Entre más tranquilidad tenga, mejor. Y hay un elemento que tiene muchísimo que ver con la tranquilidad y con la paz interior. Tiene que ver con el manejo del dinero. Usted tiene que aprender a respetar el dinero. Ya lo he dicho, pero lo repito, porque es que como tenemos tan mala memoria, tan mala memoria, lecciones que da el profesor Germán Díaz Sosa, las personas las aplican dos días y después se les olvida. La lección es que una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano o a una empresa es gastar más de lo que gana. Esa es la raíz de una inmensa cantidad de males. Entonces no gaste más de lo que gane. Como lo dijo una niña en uno de mis seminarios talleres, lo ideal es vivir de la manera más digna que se pueda con el presupuesto que tenga. A mí me decía un gran periodista, lo llamaban el loco, el loco Ibáñez, Antonio Ibáñez, el caballero de la noche, gran amigo mío, me decía, tengo un problema, Germancito. Y yo le decía, ¿cuál es Antonio? Decía que yo nací con muy buen gusto, pero sin presupuesto. Sí. Muy buen gusto, pero sin presupuesto. Entonces uno tiene que adecuar el gusto al presupuesto que tenga, ¿correcto? Y a veces hay que apretarse el cinturón, ¿no? Hombre, si usted se gana siete millones de pesos al mes o seis millones, yo le voy a hacer una pregunta. Usted con seis millones de pesos, ¿por qué vive en el estrato seis? Donde el solo apartamento le cuesta tres y la administración le cuesta uno y los servicios le cuestan uno. A ella se le fueron cinco y le queda uno para vivir. Entonces dice, ¿por el qué dirán? ¿El qué dirán? La pregunta es, ¿no será mejor que vive en el tres donde paga dos millones y le queden cuatro para disfrutar la vida? Mire, lo tengo bien claro. Lo que uno debe hacer en la vida no es parecer rico, sino tratar de serlo. O no rico, por lo menos tener con qué vivir, con qué vivir dignamente. Pero hay personas que compran lo que no necesitan con un dinero que no tienen para demostrar lo que no son. Entonces, entiéndalo, por favor. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona o a una empresa es gastar más de lo que se gana. Hombre, la autosugestión de que sí podemos triunfar, ser mejores y conseguir lo que deseamos, produce resultados maravillosos. La autosugestión de que sí podemos triunfar, ser mejores y conseguir lo que deseamos, produce resultados en forma maravillosa. Estamos en Momentos Positivos de Melodía Estéreo.